Afician, este programa, Jorge Loinas, Sociedad Anónima, Broker de Seguros, Córdoba, 1464, piso 2, Rosario, teléfono, 3415415940, Hotel Euskadi, 3 de febrero, 1253, teléfono, 3414213561, contacto, arroba, hoteleseuskadi.com.ar Proalco, Sociedad Anónima, Construcciones e Inmobiliaria, Junín 6508, Barrandegui, Negocios Inmobiliarios y Estudios de Arquitectura, www.barrandegui.com.ar Contacto, arroba, barrandegui.com.ar, www.ascar.com.ar, todo para el lugar. Buen día, buen día a todos, EGUNOM. Hola, Cristina. Buenas tardes, Luis Andrés. Hola, Luisa. No me equivoqué hoy. No, la verdad que no. Estoy todo muy bien. Eduardo, un buen día que os presenté. Salimos al aire con otra nueva audición de Palabra de Vasco, Gora Ucalerría, voz oficial del Centro Vasco Saspirabat de Rosario. Luis María Barrandegui, quien les está hablando, les recuerdo que estamos saliendo y transmitiendo esta audición por AM Libertad en 1090 Kilohertz. Audición que ustedes podrán seguir por www.amlibertad y www.saspirabat.com. Siempre por internet y escuchando las voces de este conjunto de Vasco que siempre trata de llegar a ustedes con lo más nuevo. Las líneas que tenemos habilitadas para la participación de ustedes es 341-558-1090 y 341-558-1091. No, del exterior deberán anticipar el código 54. Seguiremos siempre transmitiendo para la comunidad vasca de Rosario y su región, como siempre con reportajes, aseguras políticas de Eucladi, notas de interés sobre la marcha de la Eucal Echea. Buena música vasca y cuanto pudiese interesar a los vascos y amigos. Yo quiero decirles a ustedes que el martes pasado sacamos la primera parte de la entrevista que hicimos con Miquel Esquerro. Hoy trataremos de completar con la segunda parte y de esa manera todo lo que nos contó que es siempre muy valioso. Nuestra Secretaría, como siempre les digo, para cualquier trámite que necesiten, está ubicada en calle Entre Ríos 12 y 1 y la atención es de lunes a viernes de 17 a 20 horas. El teléfono es 421-7670. Siempre les recuerdo a ustedes, el correo electrónico es saspirabatrosario.com, la página web es www.saspirabat.com, el correo electrónico de Palabra de Vasco es palabradevasco.com.ar. Bueno, ahora sí de lleno, vamos a empezar, le voy a dar la izquierda como siempre digo a Luisa que comienza ella. Adelante Luisa. Hoy es el día del operador de radio y celebran su día en homenaje al creador del sistema Morse. Ellos tienen una labor imprescindible para que las emisoras lleguen a cada rincón del planeta. Estos trabajadores suelen tener un bajo perfil, pues están del otro lado de la ventana, sumidos en un mundo de botones multicolores y de pantallas que iluminan los oscuros habitáculos en el que pasen sus días y sus noches. Su trabajo se basa en el arte de mezclar y optimizar las voces, la música, las publicidades para transformarlas en una agradable y cálida compañía para los oyentes. ¡Felicidades, Eduardo! Eduardo nos está saludando atrás del vídeo, como dijimos, nos está levantando la mano. No, y verdaderamente, Eduardo, aguantarnos a nosotros, como a veces decís, tenés, tenés... Si no fuera por él, si no fuera por él, esta audición sería imposible. Sí, la verdad que con Eduardo tenemos siempre un lindo feeling y estamos tratando siempre de hacer de lo mejor. Por supuesto. Bueno, algo que voy a empezar, en vez de dejarlo para lo último, al comienzo, es el fútbol en la liga. Ha terminado el campeonato, tal cual yo le fui adelantando, él a la vez descendió, descendió de categoría. La Real Sociedad se ha ubicado bien, campeón salió Real de Madrid. Pero así como hemos perdido un equipo vasco, a lo mejor, este fin de semana, vuelve el Ever a primera. El Ever que descendió hace, creo que dos temporadas atrás, va primero, está primero con otro equipo, pero creo que si ganamos, podemos subir con otro equipo. Y ya que de fútbol estás hablando, acabo de escuchar esta mañana, que la selección argentina que se prepara para jugar contra Italia la semana próxima, va a entrenar en el Samamés. Y probablemente haza un partido de práctica a puertas abiertas. Bueno. Cuando vine hoy le comentaba a estas dos chicas que tengo que... Le voy a pedir a Eduardo que me haga escuchar algo que pasé hace mucho tiempo. Alguien me dijo, ya lo pasaste, siempre lo pasamos hace dos años. Luis, así que es una canción que me gusta mucho y verdaderamente me hizo recordar mucho a mi infancia. Así que Eduardo, cuando vos quieras, si no te falta la patita de atrás, házmela escuchar. Tus recuerdos, tus raíces, tus recuerdos, tus recuerdos. La familia, los amigos, los amigos, no importa dónde vivas, no importa lo lejos que estés. Si vives en Euskadi, Euskadi vive en sí. 8 de septiembre, día de la diáspora vasca. ¡Suscríbeteete al canal! El rico que me dieras, el de ti tú no me abieras, la de ti tú no me caeré, el de ti, el de ti, el de ti. La de ti, mi campo, mi ciudad, que ría y danza en maridad, de nadie me caeré, mi ciudad, que ría y danza en maridad. Dispreción hacia ti, como la paga hacia ti, sentirá en el canola tan de la cancha de ti. La de ti, mi campo, mi ciudad, que ría y danza en maridad, de nadie me caeré, mi ciudad, que ría y danza en maridad. Dispreción hacia ti, como la paga hacia ti, sentirá en el canola tan de la cancha de ti. La de ti, mi campo, mi ciudad, que ría y danza en maridad, de nadie me caeré, mi ciudad, que ría y danza en maridad. La de ti, mi campo, mi ciudad, que ría y danza en maridad, de nadie me caeré, mi ciudad, que ría y danza en maridad. Dispreción hacia ti, mi campo, mi ciudad, que ría y danza en maridad. De nadie me caeré, mi ciudad, que ría y danza en maridad. De nadie me caeré, mi ciudad, que ría y danza en maridad. Seis gente, el seno y danza para llevar navegando ro de plata, de nadie me caeré. Plus, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que rua? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con elhovah Chapa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? bueno, verdaderamente me estoy riendo con con el técnico atrás del vídeo porque fuimos, la verdad le fui a decir como la coparacha debe tener las dos pasitas bien que se nos fue porque no la encontramos pero nos hemos reído junto con el varón porque me hacía escuchar algo lo último que yo no sabía un loro hablando en la escena verdaderamente hemos desvierto algo y ya tenemos para divertirnos bueno, ustedes saben que ante la proximidad del 25 de mayo nosotros en la radio Vascos Argentinos tenemos que recordarle a ustedes que mañana es la fecha patria los vascos en el periodo de la independencia argentina y las luchas por la organización nacional en el periodo de la independencia argentina y las luchas, como dije por la organización nacional del barco al depósito y de allí al cabildo así fue el viaje de muchas de muchos vascos que llegaron a Buenos Aires a fines del siglo XVIII en una época era típico del adolescente vasco enviado por como un empleado a una de las casas de comercio que trabajó como un oficinista durante varios años luego progresó y se casó quizás con la hija del patrón adquirió estatus recibió honores y riquezas fue elegido cabildante y tuvo hijos que serían oficiales de los ejércitos nativos un caso ejemplar es el de Martín de Alzaga que entró a trabajar como escribano en la casa de comercio de Gaspar de Santa Colonia en 1767 y a los 12 años y balbuceando algunas palabras en español trabajó allí hasta los 22 años se independizó y montó su propio negocio se casó en 1795 fue elegido alcalde de primer voto como vecino reconocido de la ciudad tuvo un hijo que se convirtió en el general y fue fundador de una de las familias más ricas de la Argentina dueña nada menos que de 385 mil hectáreas de la pampa húmeda un nuevo liderazgo el inicio del siglo XIX fue un periodo de renovación de la clase dirigente que se venía gestando desde fines del siglo XVII y contó entre otros con la contribución muy importante de los vascos y descendientes de vascos tuvieron una destacada actuación en los úsares de Pueyrredón la legión de Patricios y el tercio de Vizcaya y dirigió varias de las otras fuerzas armadas que lucharon en esos episodios tras la primera victoria inglesa se propició la reconquista de la ciudad entre otros por Martín de Árzaga el joven Euskaldún que había llegado a esta ciudad 40 años antes y la defensa en la segunda invasión que fue sufragada por muchos comerciantes vascos de Buenos Aires fue también fruto de su trabajo y el prestigio militar ganado en estas acciones no sería en balde según las necesidades suscitadas por los hechos iniciados los vascos estuvieron entre los líderes que participaron en todo este proceso a través de la acción y las ideas a veces el primer lugar y siempre con una cuota de relevancia Miguel de Ascuén Agabas de Vazo y Juan de la Rea ambos hijos de vascos estuvieron en la primera junta el primer gobierno autónomo argentino de nueve miembros formados el 25 de mayo de 1810 también había vascos en la junta grande con 13 miembros más que la primera junta que estaba integrada por Francisco Antonio de Gurruchaga Juan Ignacio Borritti y Pedro Francisco Uriarte por citar sólo los apellidos vasco había otros descendientes vasco como ser Manuel de Zarratea que participó en la siguiente en el gobierno del primer triunvirato de 1811 y este mismo hombre fue gobernador posterior en 1820 era también de origen vasco Nieto otro de los 17 gobernadores que sucedieron entre 1820 y 1835 Juan Lavalle gobernador entre 1828 y 1829 de importancia acción militar en las guerras de la independencia y muchos vascos intervinieron en varios de los intentos de contratación constitucional realizados durante estos años desde 1835 hasta 1852 el poder en Buenos Aires estuvo bajo el mando firme de Juan Manuel de Rosas quien estaba casado con una hija vasca de gran carácter y acompañaba en todos sus a su marido Encarnación Escurra por esos años la oposición a Rosas encontró un referente fundamental en Esteban Echeverría introductor del Romanticismo en el Río de la Plata y en el mismo grupo de Echeverría estaba quien fuera el inspirador de la Constitución Nacional hijo de Vasco Juan Bautista Alberti Araoz los vascos tuvieron también una fuerza atacada en los ejércitos nacionales que libraron la guerra de la independencia durante los primeros años de la revolución trajeron un número bastante elevado de oficiales entre los altos mandos militares que colaboraron con el general José de San Martín cuya esposa Remedios Escalada de la Quintana tenía un 50% de sangre baja también el mismo seleccionó a numerosos y destacados vascos al teniente José María Aguirre general Gregorio Araoz de la Madrid coronel Mariano José de Gainza general de brigada Matías de Irigoyen y de la Quintana general Lavalle teniente coronel Toribio Luz Iriaga general Mariano Necochea coronel José Valentín el bravo Olava Ría el coronel Félix de Olasábal el coronel Manuel de Olasábal y el general de brigada Matías Zapiola entre otros oficiales y la lucha armada también intervinieron el general Martín Miguel de Güemes y Goyen y Goyechea y la y la coronel o el coronel ahora cambiado la coronel Juana Azurduy luminosa heroína de la lucha anti española defendiendo el avance de los ejércitos realistas en el norte del actual territorio argentino en definitiva es claro que todo el periodo comprendido entre 1810 y 1852 los vascos y descendientes de vascos actuaron de diversas formas en las diversas instancias de gobierno en la oposición en la acción militar y por la fuerza de sus ideas debemos nombrar también destacado al general Justo José de Urquiza Justo José de Urquiza caudillo militar y estadista fue el vencedor de Rosas en la batalla de caseros en febrero de 1852 que posibilitó la celebración del congreso que dictó la constitución en 1853 y el primer presidente en 1854 y 1860 es una de las figuras clave en la historia de este país junto a San Martín y alguno más forma el puñado de los principales hombres que desarrollaron la independencia a esa lista yo agregaría a Vicente Anastasio Echeverría que si bien fue nació en Rosario fue integrante de la Real Audiencia en 1810 Vicente Anastasio Echeverría era hijo de padre vasco y su hermana fue la elegida por Manuel Belgrano para que bordara la bandera bueno yo voy a hacer una breve síntesis de la revolución de mayo la revolución de mayo fue una serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en mayo 1810 en la ciudad de Buenos Aires capital del virreinato del río de la plata y tuvo como consecuencia la destitución del virrey Valdazar Hidalgo de Cisneros que fue reemplazado por la primera junta de gobierno los acontecimientos se sucedieron durante el transcurso de la llamada semana de mayo entre el 18 de mayo fecha oficial de la caída de la junta suprema central al 25 de mayo fecha de la asunción de la primera junta provisional presidido por Cordelio Salavedra luego de varias sesiones a Camilo Abierto finalmente el 25 de mayo de 1810 se creó el primer gobierno vasco cabe destacar que muchos de los primeros miembros del gobierno patro eran de descendencia vasca como recién acaba de mencionar Luis María cuando ayer anoche estaba preparando esto para contárselo a nuestros amigos oyentes yo pensaba y decía muchos los nombres uno de estos los conocía por los nombres de calles de la ciudad porque ustedes se han dado cuenta que casi todos estos próceres estos vascos llevan nombre en las principales ciudades de la República Argentina porque nos va a recorrer cualquiera de las ciudades que hemos nosotros y aparte hay localidades que llevan sus nombres o sea Necochea o La Barrilla vos fijate que yo hice hincapié en La Barrilla cuando lo nombré yo no sabía que era un tipo tan fuerte para la Revolución de Mayo y como prócer descendiente de Vasco ¿no es cierto? pero como yo empecé esta introducción sobre los Vascos y los hijos de Vasco la inmigración vasca esa fuerte se produce en 1820 más o menos ¿no antes? porque si en 1810 fue la Revolución tenés razón en 1700 perdón me equivoqué bueno que es como yo no, no de verdad y yo empecé la introducción cuando decía y se lo voy a recordar porque decía del barco al depósito y de allí al cabildo es decir los Vascos viejos que vinieron de allá después tuvieron sus hijos que son todos los que ya han nombrado y que actuaron en la gesta revolucionaria de este país ¿no es cierto? pero ese era un dicho muy bueno del barco al depósito ¿cuál era el depósito? donde trabajaba y del depósito a la Organización Nacional yo por ejemplo cuando yo empiezo a hacerlos esto este escrito Martín de Alzaga que es el padre del famoso militar que fue el que estuvo después de la Revolución igual que Urquiza Urquiza vino el vasco viejo que tuvo a su hijo justo José acá en la Argentina es decir eran Vascos nativos de allá y Vascos acá nacidos en la Argentina que colaboraron para nuestra independencia bien Eduardo un saludo un saludo Bizi naia baina lotura, burua orain tituzuargi Marinela izan nahi eta ametsori beti burua Buruan bakarrikan pagalin, baitere biot barrua Ogeita bat urte eskasekin betazen uen ametsa Zazpitsa soak zeiarkatu zandilloaz bizinaia Mila emakumeren gorputza xarritan izan duzu Baina ez zuzua huetako bate Harima inoiz ezagutu Irurogei urte konzichu ya danik zau de trakes Indarrak gatu bituzu eta itxasua usteko prest Zartzaroa ekin bateera ideiak diraldatu Eta mundua zurengu duan egin zaizu eskutatu Orduan utzitako bat gausen ditzen duzu bena Lurrak epaibaititu da inbat gauza itxasua kezuena Itxasua zenzure maita le lurrean arrozera Ez zin inyori penaukontatu da itxasua ezin maita Ez zin inyori penaukontatu da itxasua ezin maita Ez zin inyori penaukontatu da inap diiatri Está con vos y paramos Libertad Todos los días en el aire Libertad Aime Libertad Una radio Todas las dos Libertad Primera clase Remis La mejor manera Y el mejor precio para viajar 454-5454 Primera clase Remis Forma de renovar energía Número 43 Sentarse a mirar las estrellas Ven a San Juan y renovate en la ruta del cielo Conoce más en sanjuan.tur.ar San Juan, renueva tu energía Eco, emergencia y prevención Afílese al 0800-888-3226 Eco, con el respaldo de Suite Medical Group Oficinas de atención al cliente Rioja 1315 Bingo Interclubes edición 2023 Es una locura Y tiene premios inigualables Un departamento a estrenar en Rosario Amoblado y equipado Más un Toyota Etios Viviendas de calidad Autos de primera marca Kits para el hogar El estudio y la diversión Hacemos felices ganadores Porque Bingo Interclubes es un bingo Bingointerclubes.com.ar Comprando Bingo Interclubes Usted colabora con la contención y desarrollo de niños y jóvenes Tradicional Panadería La Funcional Las mejores tortas negras de Rosario Las podés encontrar en San Martín 3616 Panadería La Funcional Tradición italiana en pan Transmite AM Libertad En la frecuencia de 1090 kHz Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina AM Libertad Una radio, todas las voces En el aire, palabra de Vasco Gora Euskal Herria Tus recuerdos Tus raíces La familia Lo que vive La cultura Los amigos No importa donde vivas No importa lo lejos que estés Si vives en Euskadi Euskadi Vivens 8 de septiembre Día de la diáspora abarca Euskadi Vivens Bueno, yo lo voy a hacer ahora Mejor dicho Les vamos a hacer escuchar Esa segunda parte De la entrevista que le hicimos al viejo Al viejo Al mayor amigo Como yo digo viejo No decimos más A Miquel Esquerro Gran amigo nuestro Este En una entrevista que le hicimos Más o menos ahora 15 días Pero Como fue un poco extensa La hemos repartido en dos Yo le voy a pedir a Eduardo Que nos pase esa segunda Parte de la entrevista Porque para Ser socio de Laura Había que haber nacido En Álava Vizcala Y Pujpa y Navarra Sí señor Y estos dijeron Vamos a crear un centro Donde los únicos Que se pueden asociar Son Los nacidos En la Burbi Baja Navarra Y Zuberova Y en una época Solamente los de esa zona Después agregaron Al resto del Estado francés Porque ni los bearneses Que son primos y hermanos Entraban en el centro Llamado Vasco Brancés Pues fíjate que me has aclarado Una pregunta Que yo siempre me hacía Porque nosotros somos de Iparralde Sí, sí, sí Y yo siempre Cuando hablaba con mi padre Él me explicaba Pero Bolós Lo explicaba perfectamente bien Y yo cuando voy a Buenos Aires Y voy al centro De Iparralde Yo digo ¿Por qué no de Iparralde? Y no me lo saben decir No, porque ahí Lo sabrán decir O sea, su Comisión de Cultura Que son los únicos Y sobre todo un matrimonio Que gracias a él Ha entrado la Icurrina Gracias a la Icurrina Que hoy está En todos O casi todos Los centros vascos De Argentina En el centro vasco Llamado francés De nombre oficial Y que ahora también Ha delegado El Parralde Coeuscochea Parralde Coeuscochea Sí Esa bandera Ha entrado Hace Pues Diez años Por dos personas Un matrimonio Norma Ríos Y su esposo Juan Carlos Iberrola Ya va Yo te digo una cosa Miquel Hablando con vos Yo siempre digo Eso es un libro abierto De tener para contar Muchas cosas Por eso es que Si debo encontrar Algunas de las primeras Entrevistas que te hice En la radio Porque yo en la radio Estoy hace 15 años ¿Viste? De ahí sigo ¿Hasta cuándo? No sé No Tengo esas chicas Que posiblemente Empujan bastante Una vez supo decir Ruli Ruli Que vos lo conociste Que nosotros Eramos caraduras En la radio Porque decíamos Que hacíamos radio Sí, bueno Pero era El sentimiento Era Aficionado No eran profesionales No, no Y te digo una cosa Te lo cuento Cuando yo Por ejemplo Ya el lunes Me pongo en la computadora A buscar Noticias Para la radio Que uno aprende mucho Aprende muchísimo Se va dando cuenta Que es lindo Pero yo digo Bueno Si me hubiera grabado Más joven A lo mejor Uno tenía más empuje Pero ha sido A ver Yo siempre me acuerdo De un gran hombre Que lamentablemente Fallecido Muy lamentablemente Porque era Una mente Al servicio De los vascos Y de su cultura Y de su economía Etcétera Que visitó Tu casa Ahí En Punes Me refiero a Sabin y Chauraga Sí, sí Que me acuerdo Las veces Que ese emocionó Una vez Profundamente La primera vez Que le invitaste Me acuerdo De aquellos Perros Otro Sí, sí Otro Se me murió Me acuerdo De la emoción Que me la transmitió Cuando salimos Sabin y Chauraga Menlibi Consejero del gobierno De Galericuchea El consejero Un hombre Que le invitase A pisar En un mástil De currinas Sí Y para eso Fíjate Si usted con tanto Cosas Fíjate Me dicen Que yo siempre digo Yo tengo En la entrada El mástil ese Y yo digo Cuando somos Más de cinco Vascos Vamos a poner El currinas Así que Siempre cuando vienen Visitando Como vos Ya Fue una gran emoción Y te voy Para lo de Rosario Rosario Los fundadores Dijeron Vamos a tener Un centro vasco Pero un centro vasco Para todos Los vascos Y su Desilete Sin distinción De ningún No hay separación No hay límite Somos lo mismo Porque somos lo mismo Venimos Del mismo tronco Se habla Ha tenido la cultura De Deusquera Los abatalles Históricos Han hecho Que por razones Políticas Aquel reino De Navarra Que llegaba Y que incluía También a la Navarra Del otro lado Lo que se llama De Navarra Baigorri ¿Y cómo no va a ser Vasco Baigorri ¿Hasta cuándo te quedas? Hasta mañana ¿Hasta cuándo te quedas? Hasta mañana No tengo ahora que Ya que me mencionaste Si Empezamos Si te hubieras quedado Hubiéramos repetido Para que saludes A Palabra de Vasco Para mí Un placer Y un honor Poder conversar Con la gente Que hace Palabra de Vasco Palabra de Vasco Siembra La cultura vasca De la República Argentina Es lo que debemos hacer Los argentinos Y argentinas De origen vasco ¿Eh? Sostener esa cultura De nuestros mayores Que tiene 7000 años De antigüedad Y que a nadie Daña Ni perjudica Como dice Balambiarán El mundo Es un jardín Una de las flores Es la flor vasca Sí señor Puede convivir Con todas ellas Ese Lo que hacéis vosotros En Rosario Perdón Balambi Es una labor Fantástica Que merece Todo el apoyo De La gente Pero no solamente De los argentinos De origen vasco También De argentinos De otros orígenes Y demás Pero que Sienten Un profundo Respeto Hacia aquellos hombres Vascos Que un día Emigraron Del país Para contribuir Junto con todos Los demás Otros pueblos Al desarrollo No solo material Del cual se conoce Sino también Cultural De la República Argentina Bueno Mick Váquez Prometeme que vas a venir Otra vez Y te va a quedar Un par de días Así Bueno Vamos a comer Un asado Allá donde te gusta A vos Palabra de Vasco En el aire Palabra de Vasco Gora Euskal Herria Bueno Hemos llegado Con estas palabras Va a haber algo pendiente Con Miquel Que la seguiremos Recién hablamos Con Cristina En directo En directo Llamándolo Por línea directa Porque hay una parte Que no pudimos grabar Debido a que se estaba Preparando Para salir En una En otra entrevista Que le hacían Pero bueno Lo hablaremos Cristina En la semana Y lo sacaremos Directamente Por teléfono Luisa Bueno Miles de manifestantes Reivindican Poder vivir En Euskera Bajo el lema Euskera Aurrera Que quiere decir Adelante Con Euskera Reclamando Que Euskera Se convierte En una lengua Para la cohesión Social Y han pedido A la administración Que pongan En marcha Políticas Lingüísticas Que garantice El derecho De vivir En Euskera De una manera Normalizada Y eficaz Cuanto antes La concentración Fue en Donostia En el túnel Del antiguo Y luego de recorrer Varias calles Finalizó En el boulevard Donostiarra Donde el acto Fue clausurado Por la lectura De un manifiesto A esta Llamada Se sumaron Los principales Referentes Del entorno Euskalsale E incluso Jóvenes estudiantes De Iparralde Los manifestantes Consideran Que es hora De activar Y organizar La euskera Para dar paso Hacia una Euskaldunización Con un idioma Fuerte Organizado Y reformado Gracias Gracias Luisa Estaba viendo También Leyendo Los movimientos Y los preparativos Para San Fermín Entonces Te vieron algo Ya empezaron A preparar La empalizada Y todos Todas Ahí ya En Eucari Sí Para Después de Dos años Parece que Van a salir Con todo Porque estuvieron Dos años Guardados Y lógico Cuando sucede Esto Uno quiere Hacer un Relanzamiento Con más fuerza Pero también Veía que han Empezado Las pintadas El tema De los toros Ustedes saben Que bueno Siempre está Esa parte Que está En contra Y cuidando Los defensores De los De los animales Pero Tienen tiempo Para prepararlo Ustedes saben Que Esas son Las más grandes Fiestas Que tiene Que tenemos Los vascos En San Fermín Bien La-la-la La-la-la La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la La-la-la La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la ya que ya son la rinco y el de la caracé. El peño corre a los toros por la cadena de la fiesta, mantan a la fe paleta, por ser un albuen con él. El de la caracé para ser, el de la caracé para ser, tan feliz que todo lo ve, el de la caracé para ser, el de la caracé para ser, tan feliz que todo lo ve, el de la caracé para ser, las vacas del pueblo ya se han estampado, las vacas del pueblo ya se han estampado, a dicho el albá, a dicho el albá, a leque no Paula y el de la caracé para ser, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 8 de septiembre, Día de la Diáspora Vasca Euskadi vive en ti Bien, seguimos hablando de vascos Y bueno, ya le hablamos de los vascos de independencia Pero estamos charlando recién con Luisa y Luisa nos ha preparado algo de un vasco famoso también Muy conocido Muy conocido Que bueno, te damos la palabra Bueno, Héctor Roberto Chavero Aramburu Más conocido como Atahualpa Xupanqui Hijo de criollo y de madre de ascendencia pasca de Guipúzcoa Célebre cantante y compositor argentino Nació en el Campo de la Cruz en Pergamino El 31 de enero de 1908 Y falleció el 23 de mayo de 1992 Hace 30 años O sea, ayer cumplieron 30 años de su fallecimiento En Nimes, Francia A la edad de 84 años Elegió su nombre artístico Homenajeando a los indígenas americanos Atahualpa por ser el último soberano Inca Y Xupanqui que significa narrada El vasco argentino Atahualpa Xupanqui Llegó a ser uno de los cantantes más conocidos y extrañables del cono sur Gracias a sus más de 1200 composiciones Con las que unía la poesía del paisaje Y la rebeldía del hombre ante el destino Él solía decir Soy hijo de criolla y vasca Llevo en mi sangre el silencio del mestizo Y la teracidad del vasco Yo no le canto a la luna Porque alumbra y nada más Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Ay lunita tucumán Tamborcito calchaquí Compañera de los gauchos En las cenas de Tafil Compañera de los gauchos En las cenas de Tafil Perdido en las cerrazones Quien sabe Quien sabe vidita por donde andaré Mas cuando salga la luz Cantaré, cantaré A mi tucumán querido Cantaré, cantaré Con esperanza o con pena En los campos de Acheral Yo evito a la luna buena Besando el cañaveral Yo he visto a la luna buena Besando el cañaveral En algo nos parecemos Luna de la soledad Yo voy andando y cantando Que es mi modo de alumbra Yo voy andando y cantando Que es mi modo de alumbra Perdido en las cerrazones Quien sabe vidita por donde andaré Mas cuando salga la luna Cantaré, cantaré A mi tucumán querido Cantaré, cantaré En el aire Todavía no he visto Todavía no he podido Estaba en eso Estaba en eso El otro día le estaba Por llamarlo a Aris Euskadi Le iba a llamar a ver si Me podía dar algún avance Sobre el Chacolisi Realmente ya estaba En las latitas De las tónicas O de la cerveza Que estás haciendo Entonces Hablando con Luisa Me estaba diciendo Que preparó algo Sobre el Sinzano Entonces vamos a tomar Un verbum con Luisa Un verbumcito Con ustedes Con ustedes los oyentes El mejor verbum Preparado con esencia De Bilbao El domingo 15 Finalizó la oportunidad De acercarse A algunos de los 117 establecimientos Participantes De la octava ruta De verbum Preparado Sinzano Para probar Sus creaciones Únicas y artesanas Participaron Bares De distintos Municipios De Vizcaya Y a partir De una base De verbum Sinzano Combinaron Con ingredientes Que mezclados Nos transportan A Bilbao A través del aroma Y del paladar Las creaciones Veruteras Se acompañan Con un pincho Propuesto Por el propio Local El jurado Valora La calidad Y originalidad De las diferentes Propuestas Siendo el Ganador Del concurso Verbum Sinzano 2022 Bloody Mary Dicho evento Se realizó En el hotel Abba Euskaldura De Bilbao Bien Un momento Digo yo ¿Dónde estamos? Estamos en la Séptima edición De la ruta Concurso De Alberto Sinzano Estamos en el hotel Abba Euskaldura Celebrando Y participando Aquí a todos Participantes ¿Cuántos? Seis Seis finalistas ¿De cuántos? De 120 participantes Que ha sido Un número récord Este año ¿Eh? Bueno Como siempre Ha probado Todos ¿No? Sí Ha probado Todos Ha probado Todos Uno a uno Oye ¿Cuánto es importante Que Bilbao Cienta Organice estos eventos? Es importantísimo Lo más importante En el mundo Es que hagamos Pero es importantísimo Para Bilbao Porque al final Se ve la evolución De los profesionales La especialización De los locales La formación Que hacemos Y luego estamos jugando Con el cliente Y la gente mañana Va a buscar Estos combinados Al final Yo creo que la labor Es redonda Sí Nos divertimos Y bueno Yo creo que para Bilbao Se falta esto Y para esta sopa también Bien Cuando vos estabas Comentando el tema Del verbo Yo estaba Viendo algo Que P Red Chicos Y caracoles A la vez Verdaderamente Le iba a preguntar A ustedes Si O vos Cristina Que te gusta La cocina ¿Dónde se pueden comer Caracoles Acá en Rosario? En algún restaurante No creo que haya Muchos que lo hagan Eso No creo Antes sí había uno Ah, sí No voy a decir No me acuerdo bien Pero Tampoco se ven Caracoles En las pescaderías Y en Digo No es fácil Encontrar El Tenés que comprarlo Enseguida Porque se escapan Por la bolsa No, no, no Pero Digo No, no es común No No es común Digo Que Que haya algún Restaurante Que 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 se pueda Comer caracoles Bien Como estamos llegando Al final de nuestro programa Y yo le prometí Y le pedí A Eduardo Vamos No nos vamos a poner de pie Porque acá no nos podemos poner de pie Pero vamos a escuchar las estrofas De nuestro himno nacional argentino Adelante Eduardo No nos vamos a poner de pie 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que le haya gustado la misma y nos vamos a ir despidiendo. Luisa. Gracias a ti. Hasta pronto, queridos oyentes. ¿Estás por volar? Gracias por ver el video. Ayuntos oyentes, agradecidos por vuestra participación. Los espero el martes que viene. Los esperamos el martes que viene. Es que es rica. Auspiciaron este programa. Jorge Loina, Sociedad Anónima, Broker de Seguros, Córdoba. 1464, piso 2, Rosario, teléfono 3415415940. Hotel Euskadi. Hotel Euskadi, 3 de febrero 1253, teléfono 3414213561. Contacto arroba hoteles euskadi.com.ar. Proalco, Sociedad Anónima, Construcciones e Inmobiliaria, Junín 6508, Barrandegui, negocios inmobiliarios y estudio de arquitectura, www.barrandegui.com.ar. Contacto arroba barrandegui.com.ar, www.ascar.com.ar, todo para el lugar.